¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! En el vídeo de cómo se ve por el título voy a enseñar las brochas y pinceles que me voy a llevar al viaje porque notaba como falta esa información. Ahora mismo tengo productos aquí que me gustan mucho, mucho, mucho. Diría que son de mis favoritos, obviamente, si no, no serían los que me llevaría. E imprescindibles. Así que es un vídeo bastante interesante, creo yo. Si te gusta la idea, dale like y coméntame cuál sería tu pincel o brocha imprescindible. Aunque esté aquí, aunque no esté aquí, es información interesante. Y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchísimos otros. ¡Vamos allá! Voy a empezar por orden. No me llevaba prebase, así que lo primero que me llevo es la brocha de rostro. Sabe entre varias, pero finalmente me llevo esta. Estoy enamorada, me gusta un montón. Y es de It Cosmetics, de la edición especial que sacan cada año, que suele tener formita de corazón. Es magnífica. Pero cualquiera de estas prietas es la que estoy utilizando ahora más para la base. Aunque, bueno, si te gusta el maquillaje, he grabado tutorial rápido para Instagram. Y estoy utilizando ahora la brocha mofeta de MAC y también me gusta. Pero bueno, he elegido al final la gordita, esponjosa. Utilizo tres brochas para productos en crema. Podría utilizar la misma, ¿vale? De hecho, en el vídeo de este tutorial utilizo la misma para los tres productos. Es algo que hago mucho en mi día a día. Pero teniendo en cuenta que después yo tengo un plazo para limpiar las brochas porque no me maquillo a diario. Si me quiero maquillar a diario en las vacaciones, voy a tener el problema de que de un día para otro a lo mejor no está del todo seca la brocha si la he limpiado. Así que voy a utilizar una brocha para cada tipo de producto. Para empezar voy a utilizar esta. Que tengo dos y me haría con más. Me encanta esta brocha para productos en crema. Lo utilizaré seguramente para el contorno y para el colorete, limpiando una servilleta o algo así entre ellos. Aunque parece que es de Sephora, la 47. Realmente la compré en Aliexpress. Es muy fácil encontrarla y de verdad es tan guay esta brocha. Me gusta tanto, tanto, tanto. La probé en la academia y estoy enamorada de ella desde entonces. Y su hermana chiquitita es la que utilizo sin parar para el corrector. En el maquillaje de hoy la he utilizado por primera vez para sombra en crema. Incluso un poco difuminado y me ha gustado también muchísimo. Pero en el viaje no me llevo productos en crema para los ojos. Bueno, sí. Una sombra que es posible que lo utilice con ello, pero sobre todo para corrector, ¿vale? Me gusta muchísimo cómo trabaja el corrector. Es que esta forma que tienen estas dos, de verdad, para productos en crema, es buenísimo. Que se adapta súper bien, difumina muy, 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 muy bien. Y para el iluminador también he utilizado muchas veces esta parte de aquí, final. Además, el corrector lo pones así y lo haces ¡boom! Y te lo ha hecho perfecto. Y para el iluminador en crema voy a utilizar también Dali Express, que es una copia. Cosa que no me entusiasma demasiado, pero bueno. Este pincel, imitación de Real Technique, que también tengo el original. Me gustan los dos indistintamente. De hecho, diría que el mango de este se mantiene mejor porque los otros con el tiempo se ponen súper pegajosos y no me gustan. Maravilloso este pincel. También va muy bien para el corrector. Lo he utilizado muchas veces, pero es que me apasiona para el iluminador. Lo trabaja muy rápido y muy sencillo. La verdad, si no tuviese espacio, lo único que haría sería llevarme una esponja. Que de hecho también me la voy a llevar. Pero bueno, como en principio iba a tener espacio, pues me voy a llevar los pinceles. Pero para todo lo que sería producto en crema, me llevaría esta esponja de Corazona. Que es así como achatadita y hace muy bien el trabajo de acercarse al ojo sin que sea tan redondo y como un poco invasivo. Y también tiene una forma perfecta obviamente para broncear, para el colorete más anchito, el iluminador. Esta esponja me gusta muchísimo cuando se humedece. Es muy blandita y la estoy utilizando un montón. Entonces ya digo, si no tuviese espacio me llevaría solo esto. La lavo todos los días y la amortizo muchísimo. Nos vamos a productos en polvo. Para el rostro me llevo tres brochitas. Por una parte de Real Beauty, la F15. Esta que tiene forma completa de llama. Y la voy a utilizar para todo lo que es sellado. Sellado de la ojera y sellado del rostro. En principio no la voy a utilizar para bronceador. Pero su uso más habitual en mi caso, ¿vale? Para el bronceador cuando tengo otras brochas para sellar el rostro. Para el colorete me voy a llevar mi brocha favorita de Wailoa que es la 103. También una forma bastante puntiaguda, cerrada, muy sueltecita. Y me encanta como difumina el colorete. Así que esta es que sí, o sea, súper imprescindible en mi vida desde que la probé. Así que se viene conmigo. Y para el iluminador estoy muy enamorada de la brocha de Real Beauty. También la F25. Que como veis tiene la misma forma, las tres. Pero es muchísimo más chiquitita. Y difumina que da gusto el iluminador. Hoy en el maquillaje he utilizado una mucho más frondosa y más grande. Pero me parece que está más versátil. Porque puedes darle esa dimensión más gordita al iluminador si quieres. Pero si quieres ser precisa, pues también lo puedes ser. Y a la de ojos me llevo muchas cosas. Bueno, que no se me olvide. Es imprescindible también. La paleta para hacer las mezclas. Bueno, no solo las mezclas. Es que en realidad me he acostumbrado a todos los productos líquidos y en crema. Bueno, en crema no. Los productos líquidos, depositarlos en la paleta y cogerlo con la brocha de la paleta. Lo esparzo por toda la brocha para que no tenga un punto concentrado de color. Y entonces lo aplico en el rostro. Y también para mezclas y demás utilizo mucho la espátula. Esta es de Manicura 24. Es para las uñas, supuestamente. Pero yo lo utilizo para el rostro igualmente. O sea, para el maquillaje. Da lo mismo. Y algo importante que no se me olvide, que lo tenía aquí en otro macutito. Me voy a llevar el limpiador de brochas. En este caso el que tengo en uso es el de Revolution Pro. No le queda mucho. No sé si pillarme otro y llevarme otro para no quedarme sin él. Pero bueno, ya digo, como no sé cuánto voy a poder limpiar las brochas allí durante el viaje. Este es un gran aliado para productos en polvo. Para productos en crema no lo quita muy bien. Pero productos en polvo lo limpia rápidamente y puedes tener la brocha en uso en minutos. Para difuminar me llevo muchos pinceles. Para empezar me llevo dos pinceles grandecitos para difuminar. Os cuento. De Wailoa el 105, que es bastante amplio. Y de Real Beauty el E70. Ice, la F de Face, la E de Ice. Y después me llevo un conjunto de pinceles más chiquititos como puedes ver. Por una parte. Me llevo cuatro de Burlesque. De la línea de pelo negrito me llevo el Pro 61, que es un pincel, como podéis ver aquí, que está como un poco achatado, pero bastante abierto. Es un pincel que me ha gustado muchísimo en sustitución de los que yo utilizaba antes, que eran mucho más grandes. O sea, en tamaño. Era un poco como los otros, pero con esta forma. Y este es verdad que se ajusta muchísimo mejor para ser preciso, para ponerlo donde quieres, que no se te difumine muy ampliamente. El uso de estos pinceles ha sido culpa de la academia. Ahora trabajo con pinceles mucho más chiquititos porque así obviamente se hacen las cosas mucho mejor. Por otra parte, el Pro 87, que es un poco del estilo, pero es más cerrado. Pero mantiene el pelo, como puedes ver, será el tipo de pelo y el corte que tiene hecho. Y este está muy guay para productos en crema. ¿Que llevo productos en crema? No. Yo en mi casa lo utilizo mucho para productos en crema. Pero para productos en polvo también va muy, 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 muy bien. Este es de G-SAP. El Detail Blending 221, que este me lo compré en Maquillalia, uno de los últimos pedidos que hice. Quise probar la marca. La verdad es que me ha gustado bastante el pincelito. Es muy chiquitito para difuminar, muy del rollo de este. Tiene menos cantidad de pelito este, ¿vale? Este es más frondoso, más prieto. No sé si se puede apreciar que este no se dobla tanto y este sí. Guay. Es para hacer un difuminado como más etéreo. Va a aplicar menos cantidad de producto porque no la retiene el pincel como tal, no la coge. Y va a difuminar un poco más... Y de burlesque. Me quedan del pelito este pelirrojo, el Pro 119, que es este, es el que os he comparado ahora mismo con el de G-SAP. Un poco más prieto, coge más cantidad de producto y difumina pero de forma más concentrada porque el pelo no se va cuando lo aprietas contra la piel. Se sostiene mucho mejor y este está muy guay para colores de más intensidad después de haber utilizado los colores de transición con los pinceles anteriores. Lo que me estoy enrollando una poquita. ¡Ah! Que se me cae. Y por último, el Pro 124, que como veis es mini. O sea, esto es lo que os acabo de explicar, llevado al límite. O también se puede utilizar para otro objetivo totalmente distinto, que puede ser la aplicación de color en el lagrimal o difuminado en las pestañas inferiores, porque no tenemos tanto espacio con el que trabajar. De detalle, llevo estos dos, que son lengua de gato mini, principalmente para la línea inferior. No creo que vaya a hacer tanto eyeliner difuminado, que es la otra técnica en la que utilizo mucho estos pinceles, pero para la línea inferior sí que los voy a utilizar mucho. Y un pincel de delineador, por lo que pueda pasar. Llevo para viajes delineadores en sí, de rotulado y demás. Si no has visto el vídeo del maquillaje que me llevo, te lo dejo por pantalla. Siempre viene bien. Y este, este es una pasada. Espérate, que no te he dicho de qué era en este. Este es súper viejo de Zoeva, el 237, pero viejo, viejo, viejo. Es uno de los pocos que me quedan de este pack, porque ya se me pusieron todo súper mal, la virola. Está resultando bien. Creo que es que no lo he utilizado tanto hasta ahora. Y este es de Billis. Lo compré en la academia, no sé muy bien la marca Cole. El número 4. Tengo dos. Y la verdad es que me gustan muchísimo. Un montón. Y esta es de Morphe, el M160. En la academia tengo otro, que no me acuerdo ahora mismo de qué marca es, pero tengo también dos y están muy, muy bien. Pero bueno, este de Morphe me gusta mucho. Para la aplicación de sombras como tal, me llevo estos cuatro. Ya digo, como no sé cuánto voy a poder limpiar los pinceles, prefiero llevarme unos cuantos si tengo espacio. Si no, me llevaría uno. Reduciría, por ejemplo, de los dos chiquititos que os acabo de enseñar, también me llevaría uno. De los de difuminar, en vez de cinco, me llevaría dos. Pero como ya lleva la manta, la manta ocupa lo mismo, tenga los pinceles que no, pues me estoy llevando todos mis esenciales. De Guailoa, el 109. Un pincel lengua de gato, pero con cuerpo. No tiene poco pelo, tiene bastante, bastante pelito. Y me gusta mucho. Por otra parte, dos de Corazona, el 227, que este me apasiona para las sombras con brillo, las sombras mates en el final del ojo. Me parece que está muy, muy, muy bien. Me pillaría otro de este. Y el 229 también, que es muy parecido, pero como más chiquitito. El pelo no es igual, no es de doble color, pero la forma y la densidad se parece un montón, pero en miniatura. Más de estas copias querría yo, porque los utilizo mucho, los tengo que limpiar un montón. Y la misma marca Billis, el 6. 6, 9, 6, 9, el 6. Que es un poco más raro, porque es como si fuese igual que el chiquitito, pero en grande, es como muy ancho. Pero me gusta para la parte de abajo sobre todo, ¿vale? Si voy a poner un color como tal, en nada, has abarcado toda la línea. Y me parece muy cómodo. Le quiero dar más oportunidades para ese tipo de uso en el viaje. El último para aplicar sombras, que no me falte, es siempre este. Ojalá que otra marca lo saque, porque este no es que me viniese muy bien. Es de Burlesque, el Pro 25, es enorme. Pero para sellar, cuando quiero hacer mundo alineado, me voy a sellar en color, de sombra a piel. Me encanta, o sea, me parece una pasada. Lo amo, pero destiño cuando lo limpio, se le cae un montón de pelo, la virola estaba despegada, me la tenía ya que pega a mi padre. Horrible. Quiero de otra marca que saquen ese pincel, por favor. Y los últimos tres pinceles que voy a enseñar en el vídeo de hoy son los boli. No me pueden faltar tipo boli. Para difuminar en sitios bastante concentrados, detallosos. Para difuminar en la línea inferior de pestañas. Y para el lagrimal, que este no me puede faltar. A ver si encuentro un sustituto, sobre todo para tener más cómodo, porque este lo utilizo a diario. Es de Polier, la referencia es el 04112. Pincel boli más grande que los otros que tengo, de hecho, pero es que tiene una densidad perfecta y un tamaño perfecto para mi lagrimal. Que lo aplica de forma concentrada, pero a la vez te ayuda a difuminar con los bordes. Estoy enamorada de este pincel desde que lo compré y no lo encontré en ningún otro sitio. De corazón a el 238, que es un boli así chiquitito y un poquito más grande, de Red Beauty también, el E15. Que, bueno, es que no tiene mucha más explicación. Son bolis que van bastante bien. Tengo muchos más pinceles de este estilo, pero estos son mis prefes. Y aquí tengo toda la mantita ya organizada. Ojalá tener el maquillaje organizado, porque desde que os enseñé el vídeo de la semana pasada, el maquillaje, tengo un problema. Y es que se me pierden lo que voy a utilizar día a día, a lo que a lo mejor utilizo algunos días u otros. Y yo creo que necesitaría tener todo lo que voy a utilizar sí o sí, todos los días, en un mismo sitio, cogerlo y ya elijo entre los otros. Pero, no sé, creo que no va a ser mi neceser preferido al final. Pero bueno, voy a probar esta vez, a ver qué tal. Ya contaré, por Instagram seguro. Esto lo cerramos. La verdad es que ahora me gustaría que estas cadenas, que es para ponérselo a la cintura cuando estás maquillando Sito Pro, se pudiesen quitar, porque me estorba, no lo quiero para nada. Ahora mismo, para este uso que le voy a dar. Me parece que va muy compacto, muy bien recogido, ordenado, que me facilita mucho a la hora de maquillarme en un día ser mucho más rápida. Si os lo preguntáis, es de burlesque la manta de pinceles. Y no mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y todavía no le has dado a me gusta, por favor, te recuerdo que le puedes dar. Y te recuerdo también que si no me has dejado cuál es tu pincel, brocha, imprescindible o imprescindibles, me lo puedes dejar por comentarios. Que pases una muy buena semana y nos vemos el domingo. Y por Instagram, si te apetece también, porque estoy haciendo muchos tutoriales de uñas. Ya me he animado, no lo he contado. Al final no estoy haciendo los tutoriales por YouTube, por ahora los estoy haciendo por Instagram. Así, más rapidito. Y este lo voy a subir en breve, si no lo subió ya. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!